El día de hoy, mire, el día de ayer, la noticia, sin lugar a dudas, es la firma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial que hizo el presidente Luis Sabinader, junto con el director del Intran, en el Palacio Nacional, dentro del marco de la semanal. Hablar de seguridad vial, antes de eso es hablar del estado del tránsito en la República Dominicana que es hablar de un problema de larga data que se ha ido complicando, cuyas variables estructurales se han ido superponiendo y acumulando y que cada día restringe, limita y disminuye nuestra calidad de vida. No hay un solo dominicano, directa o indirectamente, que día a día no sufra los embates del caos del tránsito. Sin entrar en las razones de ese desmadre, sin entrar en las irresponsabilidades, inobservancias, falta de planificación, de presupuesto, incluso hasta de paradigma de los gestores del tránsito y de obras públicas y comunicaciones de los últimos 25 años, para no entrar en polémica, la data está ahí, como el dinosaurio de Monterroso, la data está ahí. Dice el director, decían ayer, que entre 2016 y 2024, 26.257 personas han perdido la vida. Es una guerra civil, prácticamente. Estamos hablando de 3.200, 3.500 personas diarias, digo, anuales. Y solo en 2023, es decir, el año pasado, 121.850 personas, eso es casi un 1% de la población, resultaron lesionadas, lo que generó 130.000 millones para el sistema de salud. Eso es más de lo que quería el gobierno recaudar con la reforma fiscal. El gobierno quería recaudar 125 para gastar 130 en salud pública en materia de accidentes de tránsito. Lo que estoy diciendo es una figura, obviamente literaria, porque no quería coger el dinero para eso. Simplemente quiero dejar por sentado que se gasta más en salud pública derivada de asistencia a personas de ciudadanos en accidentes de tránsito, que todo lo que quería recaudar el gobierno, por solo citar un ejemplo. Y una serie de datos duros que se pusieron el día de ayer, que no hacen más que dimensionar con estadística real y poner en su justa dimensión un problema que está ahí, patente. El problema es que es un problema que tenemos mucho tiempo hablando de él. Mucho tiempo se está hablando del tránsito y se está hablando de cuáles son las soluciones y cómo se debe hacer cumplir la ley. Y era el director del Intran quien dijo que algunas medidas de la ley 63-17 están obsoletas, otras deberían ser actualizadas. Unas no se han aplicado nunca, como poner multas por valor de salarios mínimos. Y usted sabe que usted lo para en un sitio, hay un talonario que le pone 1.500, 2.000, 3.000. No, la multa es por salario mínimo. Un salario mínimo del sector público son 10.000 pesos. Pero, ¿qué poder de disuasión puede tener una multa o no en un país donde más de 700.000 personas andan en la calle con la licencia vencida? 700.000 personas con la licencia vencida. Es decir, no aptas para transitar. Y uno empieza a hacer un listado de todos los pendientes, de todo lo que hemos fallado, de todas las irresponsabilidades, negligencias e incompetencias de los últimos 25 años. Y yo creo que la suerte es que estamos vivos todavía. La mejor noticia es que podemos salir y llegar a nuestra casa vivos. Porque el caos que ha generado el desgobierno en materia del tránsito en los últimos 25 años es prácticamente una catástrofe. Por eso, por eso, resulta ser una buena noticia que el gobierno centre, ponga en el ojo de la atención pública, el desafío del tránsito. Nunca es tarde si la dicha es buena. Aquí se tiene mucho tiempo hablando de eso. El Litín Diario hizo un foro en marzo sobre esto. Y aquí todo el mundo está hablando de eso. Todo el mundo está opinando. Todos los técnicos de la oposición y del gobierno están hablando. Todo lo que se tenía que medir de flujo, de tránsito, está medido. Todo lo que se tenía que proponer está propuesto. Todo lo que se tenía que decir se dijo. Lo que hacía falta es lo que vimos ayer. Voluntad política. Con este acuerdo, que no se debe quedar aquí este pacto, también el mandatario habló del decreto 656-24, que declara de alto interés la seguridad vial. Yo no he visto el decreto. Estaba buscándole en la página web el texto íntegro de la consultoría jurídica. No lo he podido ver. Pero el hecho de que sea centralizado a través de una declaratoria de alto interés nacional, yo espero que lleve aparejado algunas medidas de coordinación y sobre todo de facilitación de procesos administrativos, de cosas que limitan la implementación rápida. Pero, en definitiva, la construcción de este Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030 que propuso el presidente, que lo estará liderando el Intran, es una buena noticia. Es una buena noticia que será buena en la medida de que trascienda de ser noticia y se transforme en ejecuciones. El Intran, dirigido por Milton Morrison, evidentemente que le tocó una papa caliente con el tema contractual. Pero hay que decir que en los últimos meses, apenas tiene tres, cuatro meses, ha dado acciones firmes en torno a poder, digamos, poner soluciones a los problemas del tránsito. Hay que ver si se despliegan, pero hay un interés. A veces uno de la comunidad de un micrófono o de la calle, criticando, hablando con amigos, pudiera decir, pero tenemos que hacer un acuerdo para cumplir la ley. Porque la mitad de lo que dice ese acuerdo, seguramente, es lo que dice la ley, lo que tenemos que tirar a los policías a la calle y hacer cumplir la ley. Y es verdad, el Estado sabe dónde están esas 700.000 personas que tienen la licencia vencida y tiene forma de constreñirlo. Si usted es empleado público y no tiene la licencia vencida, no le deposito este mes. Todo dentro del marco de la legalidad, evidentemente, de que hayan que modificar ley. Pero creo que se han dado pasos concretos. Yo le hago un llamado a la autoridad a que no deje fuera a los técnicos de la oposición, muy competentes también, que pueden sumar y aportar. Porque si esto es un pacto, también debieron haber estado ahí esos técnicos de los partidos de oposición. Y debieron haber estado otras personas. Quizá fueron invitados, quizá no fueron. Pero en el proceso de construcción de una propuesta de solución a un desafío colectivo, todos tenemos que estar juntos. Así que sí, es una buena noticia este pacto por la seguridad vial y esperamos que de noticia pase a hechos y que los hechos vengan con su presupuesto debajo del brazo también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!